Mira el cielo para desearlo más. San Pío X, cuyo nombre secular era Giuseppe Melchore Sarto, fue el 257 Papa de la Iglesia Católica y ocupó el papado desde 1903, hasta su fallecimiento en 1914. Es conocido por su profundo compromiso con la doctrina y la liturgia, así como por sus esfuerzos por promover la santidad personal y la educación cristiana. Giuseppe Sarto nació el 2 de junio de 1835 en Riese, un pequeño pueblo de la región de Venecia, Italia. Provenía de una familia modesta y tuvo una educación religiosa y académica limitada. A pesar de las dificultades económicas, mostró una inclinación hacia la vida eclesiástica y fue admitido en el seminario. Fue ordenado sacerdote en 1858 y sirvió en varias parroquias de su región. Su santidad personal y su dedicación pastoral llamaron la atención de sus superiores y eventualmente fue nombrado canónico y párroco en la ciudad de Salzano. En 1884, Sarto fue nombrado obispo de Mantúa, donde continuó demostrando su preocupación por el bienestar espiritual de sus feligreses. Fue conocido por su humildad y por llevar una vida sencilla y austera. En 1893, fue elevado al cardenalato por el Papa León XIII. En el cónclave de 1903, fue elegido como el nuevo Papa y tomó el nombre de Pío X. Su papado se caracterizó por un enfoque en la ortodoxia doctrinal y la promoción de una espiritualidad genuina. Pío X enfrentó desafíos de las corrientes modernistas que buscaban reinterpretar la fe católica en términos más liberales. Para contrarrestar esto, promulgó la encíclica Pacendi Dominici Gredis en 1907, que condenó el modernismo como una herejía y subrayó la importancia de la enseñanza tradicional. Uno de los legados más duraderos de Pío X fue su interés en la liturgia. Fue responsable de reformas significativas en la celebración de la misa, promoviendo la participación activa de los fieles y la devoción eucarística. También redujo la edad para recibir la primera comunión. Pío X tenía un gran amor por la educación católica y creía que una sólida formación religiosa era esencial para la vida de la fe de las personas. Promovió la creación de escuelas católicas y enfatizó la importancia de una educación integral. Fue beatificado el 3 de junio de 1951 y canonizado el 3 de septiembre de 1954, en ambas ocasiones por el Papa Pío XII. La beatificación y canonización reconocieron su santidad, su firmeza en la defensa de la doctrina católica, su promoción de la liturgia y su amor por la Eucaristía. Los restos mortales de Pío X, exhumados el 19 de mayo de 1944, se encontraron en un estado de completa incorrupción, 30 años después de su muerte, a pesar de no haber sido sometidos a procesos de embalsamamiento. Los cardenales Alfredo Ottaviani y Nicola Canali fueron testigos de este fenómeno. La canonización resalta su impacto duradero en la iglesia y su influencia en la vida espiritual de los fieles. Su fiesta se celebra el 21 de agosto en el calendario litúrgico. Oración Oh Dios, que en tu providencia elegiste a San Pío X como pastor de tu iglesia para confirmar la fe y guiar a tu pueblo en tiempos de desafío. Te pedimos que nos concedas su intercesión y su ejemplo de santidad. San Pío X, amante de la verdad y defensor de la doctrina católica, ruega por nosotros ante el trono de la gracia y ayúdanos a permanecer firmes en nuestra fe, a comprender y amar profundamente la enseñanza de Cristo y a defenderla con valentía en medio de las adversidades. Tú que promoviste la participación activa de los fieles en la liturgia y amabas la Eucaristía, intercede por nosotros para que podamos vivir con devoción y reverencia cada vez que nos acercamos a la Santa Comunión. Inspíranos a valorar este gran regalo de la presencia real de Cristo en Eucaristía. San Pío X, pastor solícito de las almas, ruega por nuestros líderes de la iglesia, especialmente por nuestros pastores y sacerdotes, que sigan tu ejemplo de amor por el rebaño y guíen a los fieles con sabiduría y humildad. Tú que te preocupaste por la educación religiosa de los jóvenes y de todos los fieles, intercede por aquellos que están involucrados en la enseñanza de la fe. Ayúdales a transmitir la verdad del Evangelio con claridad y autenticidad. San Pío X, modelo de piedad y humildad, ruega por nosotros en nuestras luchas diarias y dificultades. Danos la gracia de perseverar en la virtud, de amar a Dios sobre todas las cosas y de buscar siempre su voluntad en nuestras vidas. Por tu intercesión te pedimos que podamos vivir una vida de auténtica santidad. Siguiendo a Cristo con un corazón sincero y generoso, escucha nuestras súplicas y concédenos las gracias que necesitamos. Haz tu petición personal. Por Cristo nuestro Señor. Amén.